qué tal es mi gente dj alex del djp alex eventos bueno pues hoy les vamos a presentar uno de nuestros nuevos productos que tenemos para sus eventos que tenemos aquí la american dj in un color green 12 es una de las mejores luces que nosotros le podemos ofrecer ahorita este la vamos a hacer un box y vamos a ver qué es el contenido que tienen para que vean lo vamos a grabar es una de las luces que les podemos ofrecer a sus eventos quinceañeras bodas de lo mejor ustedes se pueden imaginar con la mejor iluminación aparte de las luces que ya tenemos acá atrás bueno pues este es nuestro nuevo producto que tenemos que es apenas es simple y nueva ahora estamos haciendo el unboxing vamos a ver qué cuál es el contenido que tiene bueno pues vemos que tiene el manual voy a hacer un poquito zoom a la cámara para que vean que este es el manual que tiene que es de la american dj in un color green 12 en el que tiene su catálogo pueden ver más luces tiene que es su crank donde lo pueden colgar con los trozos y todo eso tiene su cowcord ok aquí bueno aquí vamos a ver que tienen sus tornillos y bueno esta es la luz esta es la luz que nosotros le podemos ofrecer para sus eventos vamos a ver que las cámaras atentito vamos a ver que esta es la luz ok este es el color de la led aquí tenemos que son las dmx entrada y salida power ok aquí pueden conectar este un control ok aquí tenemos que es este a las entradas del control del dmx y bueno pues ya las veremos trabajar este sábado para uno de sus eventos la vamos a ver trabajar para este sábado son unas luces inteligentes son cabezas móviles no aparte de las que tenemos que tenemos la bc o la chauvespa o interminator o intermed 150 esta es la nueva tecnología de djp y alex eventos 323 523 4159 con la mejor inmunación con todo radio digital 100% garantizado djp y alex eventos 323 523 4159 ya lo veremos un poquito trabajar para este sábado chido